... ... ...decomisado juegos pirotécnicos una cantidad de 5182 Bajó la contaminación, pero... ...los operativos de control, las amenazas y penalizaciones redujeron en algo el encendido de fogatas y uso de fuegos pirotécnicos en San Juan Pero no faltó quien pese a todo, prendiera fuego Habría que resaltar indicando que no hemos tenido la presencia de pacientes que hayan sufrido algún percance Un San Juan sin excesos El reporte del hospital de clínicas da cuenta que no hubo casos que lamentar Hubo atenciones por intoxicaciones menores, pero en general los paseños no se sobrepasaron en el festejo Dos pueblos destinados a caminar de la mano por un mismo camino Del pueblo al pueblo verbano, el presidente, por la solidaridad, por el respaldo del tema del mar Por la ruta bioceánica del mar Los acuerdos de Puno tienen mayor resonancia de la esperada El sorpresivo respaldo a la causa marítima y la posibilidad de ingresar al corredor bioceánico pactado inicialmente entre Perú y Brasil marcaron la diferencia Al final, Felipa Huanca fue alejada de la dirección de la Federación de Mujeres Campesinas, Bartolina Cisa Huanca dio pelea hasta el final La nueva dirigencia promete poner la casa en orden He sido discriminada por el simple hecho de ser mujer Chávez persiste en su denuncia La general exhibió hoy algunos documentos que servirían, según ella, como prueba de los ascensos irregulares en la policía En el Ministerio de Transparencia le piden a Chávez que presente pruebas Este informe ha realizado la micro localización de cada una de las estaciones Y nos da cuenta justamente que el proyecto también es factible a nivel geológico La guerra por el teleférico La disputa está servida El gerente del teleférico desenfundó hoy toda la artillería contra el municipio de La Paz Asegura que el asunto es netamente político En la alcaldía presentan un informe técnico que da cuenta de la viabilidad de su alternativa En materia de impugnaciones tenemos seis recibidas en la Comisión Técnica de la Comisión de Constitución Impugnaciones al límite Hasta el momento, seis postulantes fueron observados dentro del proceso de selección de vocales electorales Ofrece el plazo para las impugnaciones La selección comienza a politizarse en extremo En Noticias del Mundo Wikileaks confirma que Estados Unidos espió a los últimos tres presidentes franceses Un incendio en un asilo en México acabó con la vida de dieciséis ancianos En España, la fiesta de San Juan casi se convierte en tragedia Bienvenidos a Notivision